Fiambres de muertos finados, cadáveres fallecidos, de exámenes difundiados y finados perecidos. Ya las tumbas de los años están repletas de grillos con las fritas coloreadas de azul rojo y amarillo. Si solito yo no me hallo, ¿por qué os habéis marchado? Este canto me ha abandonado, batallando con pegajas. La otra la inventa. Si es que soy tan peligroso, no comprendo todo un día de llevarte a este baboso al que siempre dependía. Aunque el lenguaje descuadre, con respeto respetable, empiezas a armar. Ya, deja de descansar. Estoy feliz ya de veras, pues conocieron las gorditas que en vida eran de moderas. Ah, espera, me toca la caja. No le encanta tu alma en barco, ni tu ambición tiene frenos. De estar haciendo abogado, soltando puro de reno. Y me despido, Juan. Pues voy a echarme una chuela y echarle una platiquenita con fiolina a la sugerencia. Y ese cortejo que pasa, es la muerte que ya viene con titipuchal de raza. Y a lo lejos esa hoguera, es el juicio que te espera delante de tanto santo que por tu maldad muriera. Nadie te quiere, Tenorio. Y con la ley de Capupe vas derecho al purgatorio. Si ese ha de ser mi castigo, debo aceptar a mi amigo. Amigos son mis vecinos. Y no es que a morir le saque, mas piden mis intestinos, o sola de la que pago. Me abandonaste, Diosito. Y me dejaste muy mal. Yo me siento más solito que mi cíntico social. ¿Por qué te acuites en mi chata? Si ya habíamos amarrado en tu placita con irata. Pues que acaso, mi amiga, te fuiste por testaruda cuando yo te suplicaba, hazte la mamografía. Yo te dije, corazón, dame chance de que te haga Tenorio la exploración. Ya no sufras, mi chiquito. ¿Me vas a dar un besito? Ay, mi amado tan inocente. Infierno y cielo ya saben que naciste impotente. No lo habrás de divulgar. Porque si es así, cariño, ¿a dónde vamos a parar? Ya me despido, mi prieto. Pues hoy cantan en el cielo Margarita y Ricky Martin en un gran concierto aduento. Y ahora te vas. Y yo me quedo en el panteón con un dolor muy profundo. Y en parada de calzón. Y hace tanto estar acá. Necesito un poco de agua porque ya me estoy secando. ¡Venga! Parpa, manténme compasión. Como has perdonado a varios líderes y funcionarios que no merecen perdón. Dispensa, mis desatinos, si ya no vuelvo a insultar al baboso de los pinos. Origen hombre, solo un chingo, ¿eh? O bien, pa' que te relajes, yo le recomiendo a Kiko que no gaste tanto en viajes. Si me perdonas, papá, y no quieres que me falle, Y compro con alimento para los perros de la calle. Y si conmigo de la rica, pues a palabra para los perros, pues. Si conmigo de la rica, trabajar en el transporte sin hacerla de jamón por aumentos de tarifa. Y ahora ya está, pues, ya no olvides cosas. Ya que tus jugantes sicarios andan matando estudiantes y enterrándolos en cosas. Y aquí, aquí está de la patada. Pues, amor, yo más profundo, ha levantado a mucha gente de nuestra bella encenada. A ver, llévate a Pelayo, parmita de la chingada. ¡Gracias! Amigos, ¡qué alegría! ¡Qué bueno que van llegando! Pues nos estaba esperando para echarnos una fría. Don Juan, tenemos que abrir. Ya valió, madre. Pues, ahorita, tenés cuadro. Podemos irnos a salvar, porque ya me estoy secando. Así te vas a quedar, porque no quedas de ser más de agua por ningún lugar. La presa no se ha llenado. Los pozos están bien secos y la gente la ha negado. El agua está tan escasa que por estas canifloras se está matando a la raza. No morirás en la hoguera, ni en la horca, ni en el fucilado. Te va a cargar el payaso sediente deshidratado. No te vas a morir de sed, como ya te dije, para que otros puedan vivir. Y nosotros ya nos vamos, porque andan muchos bellacos robados en las cubetas y acertando los tinacos. Que el alma no me corroba, pues llegué hasta este momento, triste, ojeroso, cansado, sediento y sin agua en la canola. No mataron, no mataron, no mataron, no mataron. No mataron, no mataron, no mataron, no mataron. ¿Cómo se llama la canción de ese ángel? En homicidio, ¿no? Ya se acaba la canción, pero no podemos irnos sin ninguna reflexión. Suele ocurrir cuando pasa que si don Juan tiene apuros, se pone alegre la raza. Y hacemos la cooperacha. En esta historia trivial que a políticos empachan. Más, quien se mete a la grilla, debe tolerar a veces un poquito de carmina. Yo no llamo. Yo les quiero suplicar. Que un poco antes de dormir, intenten siempre soñar. Gracias, les damos a todos por cooperar y aplaudir. Gracias. Gracias.